Bueno, fue la primera vez que asistí, a partir del registro, no importaba que fuera cortesía o fuera una trivia como esta, nos trataron muy bien, toda la gente muy amable, y bueno, desde el día de la carrera llegamos, nos daban la bienvenida continuamente a todos, perros de todas las razas, fue así como muy interesante conocer todo tipo de gente, y la gente estaba muy amable, o sea, todos los voluntarios nos ayudaban a llegar a donde teníamos, hubo calentamiento hasta para los perros, cosa que se agradece por los que no sabíamos, hubo premios, yo me la pasé muy bien en la carrera, digo, llegué como en el lugar 400, pero fue una experiencia muy buena, y la gente te apoyaba, a pesar de que no te conocías, te daba ánimo, los perros muy, 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 muy padre de todo. Perfecto. Oye, ¿qué te parece nuestra página? ¿Qué te parece Pet Facebook? Me encanta la página, como que era lo que los que nos gustan los perros necesitamos, porque de alguna manera podemos expresar lo que nos gusta, a veces nos trachan como de obsesivos por los animales, y exagerados, y, o sea, como que es la página donde encajamos. Oye, ¿un pensamiento que tengas respecto a los animales? Me encantan, yo tengo tres perros, y dos fueron así como caso fortuito, yo salí una de mi casa y regresé con perro porque me los encontré en la calle, pero son como que los animales que nos entienden, o sea, cuando nosotros estamos tristes, ellos lo saben, cuando estamos de malas, lo saben, y siempre tienen como que esa actitud que a ti te relaja y sabes que no estás solo. Oye, un favor, dote, nomás dime tu nombre completo. Regina Vargas Mayoras. Muchas gracias, Regina.